Cosechando mis mares Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla la nieve perfecta es bandera de paz La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada nos daban los cielos, el acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U del audio Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana La sangre y el alma Tinto los colores de mi palito Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U del audio Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Tinto los colores de mi palito Y se llama Perú Y se llama Perú La E del ejemplo La R del rifle Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Tinto los colores de mi palito La R del rifle La R del rifle La R del rifle La R del rifle Gracias.